Lo que está pasando, lo que está pasando en España, amigos, cada día es peor. Hay que decir que la Casa Real no invitó a Fijó, ni a ningún representante del Partido Popular, ni tampoco al rey Juan Carlos, a la conmemoración del décimo aniversario de su coronación. Sin embargo, ¿a quién invitó? Vimos a Begoña, que está imputada, que no sé cómo tiene el cuajo de aparecer ahí. Estaba Armengol, que va a ser dentro de un poco imputada. Estaba Torres, estaba el Fiscal General del Estado, el mismo que manda mensajes de WhatsApp a sus subordinados para que cometan delitos, también estaba. Y es que las críticas en las redes sociales, es verdad que en los medios de comunicación no, pero las críticas en las redes sociales, por eso hay que hacerse eco, son brutales. Porque que se esté celebrando el décimo aniversario con aquellos que quieren acabar con el Estado de Derecho, con aquellos que acaban de derogar la Constitución con la ley de amnistía, con aquellos que están presuntamente al margen de la ley, y así lo están determinando los tribunales, ponen la picota al señor que celebra el aniversario. Porque claro, estamos hablando que en España se está destruyendo el Estado de Derecho. Y mientras se está destruyendo el Estado de Derecho, que para mí es muy grave, no sé ustedes, pero para mí es muy grave, mientras se está destruyendo, estamos de fiestecita. Y para colmo, atención, para colmo las noticias que llegan de Génova. Atención a las noticias que llegan de Génova, que son muy preocupantes. Y es que, en estos instantes, llegan rumores de que el señor Sánchez puede tener a su merced al señor Fijo, desde el punto de vista de que puede renovar el Consejo General de Poder Judicial a cambio de unas bondas de patatas. Le dice Sánchez a Fijo, ven aquí, hombre, ven. Le da cuatro mondas de patatas y Fijo dice, venga, vamos a renovar. Como hizo Casado, como hizo Casado, que vendió el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. En un hecho que estamos pagándolos con creces. Porque si el Tribunal Constitucional fuera el Tribunal Constitucional, que, lógicamente, si fuera el guardián de la Carta Magna, pues no tendríamos amnistía. Pero como no lo es, como se vendió, pues ahora pasa esto. ¿Y a cambio de qué quiere cambiarlo? Pues quiere cambiarlo de un puesto en el Tribunal Constitucional, ojo, un puesto vacante, que no cambiaría la mayoría de las izquierdas, y quiere también darle su gobernador del Banco de España. ¿Y por eso, por dos puestos menores, vas a vender la democracia fijo? Te lo pregunto. O sea, Sánchez está dando un golpe de Estado. Para completar el golpe de Estado, a ver si a algunos le entran a la cabeza, a el señor de Génova y a estos que celebran eventos por todo alto, para completar a Sánchez solo le queda el Consejo General del Poder Judicial. Si se toma el Consejo General del Poder Judicial, se acabó. Jaque, mate. Sánchez habrá ganado y va a exterminar. Primero, pondrá a sus jueces, terminará con los medios de comunicación, y luego, los partidos de la oposición serán como el partido del campesino. Eso es lo que va a pasar. Entonces, lo que estamos viendo, como decía la señora Ayuso, estamos viviendo la mayor amenaza sobre nuestra democracia. Estamos en la mayor amenaza sobre nuestra democracia. ¿Y vamos a rendirnos a Pedro Sánchez? ¿Se lo vamos a poner fácil? Hombre, yo creo que no. Pero mientras tanto, atención, que el juez Peinado amplía la investigación de Begoña Gómez. Atención a esta noticia, que es importante. Y dice que va a ampliarla a la Complutense. Es que cada día está saliendo más información. Cada día sale más información de Begoña Gómez. Hoy veremos cómo se fue. Tenían planeado un viaje con el Ábalos, con Colo, con el de Globalia, el Hidalgo, con Aldama, un viaje a Georgia. Y es que al final, amigos, todo empieza con Delsi Rodríguez y acaba con Begoña Gómez. Son todos, es el mismo neso de unión. Digamos, Globalia es el pegamento junto al Lama, Colo y el señor Ábalos. Y luego Begoña y va pivoteando de un lado a otro. Y esa es la realidad. Y el juez Peinado lo sabe perfectamente. Porque, amigos, lo cierto es que en un país donde no se respeta la ley, donde no hay imperio de la ley, es un país que está viviendo sus últimos coletazos como nación. Y eso es lo que está pasando en este país. Vemos cómo en las elecciones del 9 de junio ha habido urnas o actas con votos de Junts que eran falsos. Se ha certificado en este programa que son falsos, que eran votos fantásticos. Vemos cómo Podemos, el PNV y Junts no cumplen el umbral para tener representación parlamentaria en Europa, que es el 3,5. Ahí sigue la representación parlamentaria, con esos enjuagues que se hacen entre Marlaska, Indra y la Junta Central Electoral. Y para colmo, vemos que el PNV y la Igualición Canaria han utilizado parapeletas diferentes, en diferentes lugares de España. Y hay otro enjuague de la Junta Electoral. Y mientras tanto, en las juntas electorales provinciales no se deja hacer el escrutinio. No se cumple la ley, no se suman las actas. Entonces, claro, luego vemos que Tezanos hace las encuestas que hace. Es que, a ver si se enteran los periodistas y los políticos, ¿por qué se creen ustedes que Tezanos hace esas encuestas de que Sánchez gana? Ahora, porque no le convenía por las elecciones europeas. No, no le convenía. Ahora se los ha llevado a los votos sus partidos bisagras. Pero si hay unas nuevas elecciones generales, amigos, ¿cuántos apuestan que el que va a aceptar a las encuestas va a ser Tezanos? ¿Cuántos apuestan? Me apuesto lo que quieran. Porque, amigos, se lo puedo repetir, aquí hay puchero, pucherazo y pucherón. Y recuerden que no nos engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.